¿Se olvidaron de los libros? Muchas veces me lo pregunto, lo vemos en la escuela, lo vemos en diferentes lugares, ya sea en todos lados, en la calle, pero realmente se está leyendo, esa es mi pregunta. ¿Hay algún contenido que queda? Y he indagado y me he puesto a pensar en mí, en mi día a día, y he tomado mi historia, el año pasado, cuarto año, yo estaba así, digamos que ahora también uso el teléfono, sería muy hipócrita decir que no lo uso, cuando lo uso como un adolescente de común y corriente, y estaba acostado, iba a la escuela, miraba el techo, miraba las paredes, básicamente me comía los mocos, así de fácil lo digo, no había un proyecto, no había un sueño, no había algo que me moviera, sino que estaba estático y solo miraba mi alrededor, mi día a día, no miraba más allá. Era un vago cognitivo. ¿Saben lo que es un vago cognitivo? Un vago cognitivo es una persona que no piensa en profundidad, que le falta un poco más, carece de un pensamiento que es profundo y en su cerebro no realiza un crecimiento de las neuronas, que las neuronas crecen cuando más conocimientos tenemos, se expanden las redes neuronales y yo carecía de eso, estaba corto. Entonces, digo, ¿por dónde arranco? Por los libros. Y me empezó a interesar mucho, por un hermano mío, la nutrición. Es algo importantísimo la nutrición. Y leí el plan revolucionario. Tan importante el alimento, que hoy se hablan de un montón de dietas milagrosas y diferentes circunstancias, que la mayoría de la gente se lo cree. Y no es así. Indagué, investigué mucho, leyendo este libro y otros artículos más, y he aprendido que el alimento es totalmente funcional e importante para el día a día, para una acción mínima, para saludar a la persona, para moverse, para lo que sea, para estar con amigos. Y me empezó a interesar la psicología. Quería entender por qué el humano se comportaba de una manera y otro se comportaba de otra. ¿Por qué yo me comportaba de esa manera en ese momento? Lo leí este año. ¿Por qué me comportaba de esa manera? Quería entender qué rasgos tenía cada persona. Y más, y me empezó a interesar la filosofía. Empecé con esto, más Platón y menos Prózac. Siempre se ha dicho que derivamos de problemas psicológicos cuando tenemos alguna problemática. Pero muchas veces de esas problemáticas se pueden recuperar y arreglar con la filosofía. Después pasé al contrato social de Rousseau. Me interesó la política. Quería saber un poquito más de mi entorno y la vida social de todo el mundo. Y me indagué mucho en eso. Y por último, de Animales a Dioses. Un libro fundamental de la historia de la humanidad que me ha llevado a entender nuestra psicología y por qué uno sapiens pudo predominar en el mundo. Y al entender esto, quiero dejarles en claro que uno puede generar una capacidad de querer aprender de verdad. No hablo de la escuela porque realmente yo no he aprendido mucho en la escuela. Si no creo que mi filosofía y mi historia personal se ha derivado de los libros. Un crecimiento, un despertar. A eso lo llamo los libros. No es como se ha dicho que es una tarea pesada a jóvenes, adultos. Los libros son el camino al éxito y al desarrollo personal. ¿Por qué? Porque se ha dicho que nosotros tenemos un conocimiento dado. Cuando empiezan a entrar nuevos conocimientos en nuestra persona, intentamos a criticar lo que queríamos saber. Empezamos a juntar nuestras ideas con otras ideas. Y eso nos lleva a aprender muchísimas cosas. A criticar la vida de día a día. Y a decir, no quiero hacer esto por tal motivo. A poder comunicarnos, que es fundamental, el vocabulario, el poder entender y el poder saber cómo enfrentarse a una persona. Por eso creo que es importante. Luego leí De Amor y de Sombra, un libro que me encantó, que habla de una novela, si es de amor, en la dictadura chilena. Pero el análisis que hace es totalmente distinto. Es otro tipo de historia y eso me gusta. Entendiendo un personaje, incluso podemos tender a cualquiera de ustedes. Yo hablando con ustedes y conectando con los libros que he leído, puedo saber muchas cosas de ustedes, aunque no lo crean. Y bueno, ese soy yo en la escuela. Si ustedes me ven en el curso, Martina es mi compañera, siempre estoy así. No es que no quiera escuchar a los profesores, sino que simplemente me aburran. Por eso le digo, jóvenes, el libro es la revolución. Y es el nuevo pase al desarrollo personal. Muchísimas gracias. 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 Gracias.